A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos con la conducción de la doctora Guadalupe Pierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Hola queridos amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas. Estamos con ustedes en un programa de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo para continuar examinando temas que son de interés público y que en estos momentos han desatado pues a nivel del país una verdadera preocupación en torno a lo que es el sistema de justicia frente a hechos tan calamitosos como las desapariciones forzadas o involuntarias que son dos tipos diferentes. En un programa anterior veíamos esto. El día de hoy estamos acompañados por un abogado muy joven a pesar de su juventud, Daniel Béjar Sánchez abogado por la Universidad de los Hemisferios a pesar de su juventud, él ha desarrollado una carrera muy importante en la defensa de los derechos humanos. Está ligado como abogado en este momento, asesor de la Fundación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Sin Red y bueno, voy a empezar el día de hoy con usted, Daniel preguntándole cuál fue el resultado de esta demanda que el padre del acusado en el caso de Juliana Campo Verde presentó contra INRED y otra organización social acusándolos de que ustedes estaban divulgando información y haciendo daño a esto. Fue un incidente más de este penoso caso de Juliana y bueno, ¿cuál fue el resultado de esa audiencia? Sí, bueno, muy buenas tardes. Sí, esta audiencia, como usted bien indica nosotros sentimos como que fue como un ataque una forma de ataque hacia el trabajo de defensores de derechos humanos que es del INRED. Finalmente la audiencia se reanudó el pasado jueves y la jueza que conoció de esta causa decidió pues no reconocer que no había ninguna vulneración a derechos constitucionales y que en todo caso de creerse todavía vulnerado en algún tipo de derechos dejó a salvo la vía judicial para, digamos, la vía civil. Por el supuesto afectado. Por el supuesto afectado. En el supuesto de que el accionante todavía se considere afectado en alguno de sus derechos pues dejó la vía civil abierta, digamos, dejó a salvo su derecho pero al menos como acción de protección sí se negó y la defensa del INRED fue decir que una acción de protección que es la garantía que permite garantizar la vía rápida constitucional que permite garantizar la vulneración de derechos humanos no puede servir para coartar otros derechos. Es decir, lo que esta acción pretendía finalmente era coartar el derecho a libertad de expresión. Y esta es una cosa muy importante porque esto que aparentemente era un incidente secundario tiene que ver con algo que rodea de mayor drama todavía al caso de los desaparecidos que es el hecho de que estas personas quieren evitar que se divulgue información que puede ser preciosa en el caso de estas desapariciones. Ese era precisamente el objetivo del padre del acusado quien quería evitar que se continúen divulgando datos sobre este tema. Ahora, yo quisiera preguntarle a usted, Daniel usted es parte de una fundación que se ha caracterizado por asumir casos muy emblemáticos del tema de derechos humanos. Hace poco estaban ustedes también involucrados en el caso conocido como el TURI. Correcto. Un caso muy importante, muy interesante porque es la primera vez que se lleva a juicio a los señores de la Policía Nacional por violación sistemática a los derechos humanos dentro de una cárcel. Entonces, este caso causó un poco de perplejidad en la opinión pública porque mucha de la gente decía cómo es esto de que una fundación de derechos humanos está defendiendo a personas que son acusadas de un delito y que por eso están en la cárcel sentenciadas ya y sin embargo estaban en esa defensa ustedes. ¿Cómo puede usted definir este caso del TURI? ¿Qué importancia tiene para el tema de la defensa de los derechos humanos? Y yo le agradezco mucho por topar este tema porque esto es un caso que el INRE lo ha banderado. Digamos, el INRE tiene una línea de trabajo de graves violaciones de derechos humanos que implica asumir casos de ejecuciones transjudiciales desapariciones y tortura y el INRE tiene una política y es una norma digamos de imperativo cumplimiento en el derecho internacional que es la prohibición de tortura es decir, bajo ninguna circunstancia bajo ningún pretexto se puede torturar a la gente. En el caso del TURI lo que ocurrió es que fue un operativo de requisa en el 31 de mayo de 2016 En una cárcel de cercana a Cuenca Correcto, en el centro de rehabilitación social de TURI y digamos los operativos de requisa son necesarios nadie cuestiona la necesidad de los operativos de requisa pero uno claramente puede ver en los videos que se hicieron públicos que una vez que los privados de libertad ya están neutralizados totalmente están sobre el piso con las manos sobre la nuca existen toda esta serie de Abuses Abuses Atropellos de parte de los señores policías Los privados de libertad tienen ciertos derechos ciertas garantías porque a diferencia de todas las demás las personas tienen un especial cuidado de responsabilidad del Estado porque el Estado es de quien tienen que proveer como toda persona humana Claro pero los privados de libertad tienen un especial deber una especial responsabilidad porque los privados de libertad digamos todas sus condiciones de vida las provee el Estado directamente es decir su vivienda su alimentación su ropa etcétera su alimentación todos los provee directamente el Estado a diferencia de digamos la persona civil ordinaria que puede abastecerse por sí mismo el privado de libertad está sujeto exclusivamente al cuidado del Estado Pero en el Turi ¿qué era lo que se ponía en cuestión? Usted dice la policía tiene derecho a estas requisas al interior de los recintos carcelarios a veces para evitar reyertas entre los mismos presos ¿no? y aquí un poco lo que estaba cuestionándose era el uso de la fuerza porque hay que recordar que a la policía se le da el uso de la fuerza legalmente correcto ¿no? y entonces el tema era un poco por ahí que lo que ustedes sustentaban de que se había pasado esa frontera legal que se le da exactamente y a eso iba es decir si es que una vez que las personas están neutralizadas el uso proporcional o el uso progresivo la fuerza tiene que cumplir con tres requisitos que es legalidad necesidad y proporcionalidad entonces que la persona ya está neutralizada en el piso con las manos sobre la nuca pues finalmente ya no tienes que ejercer ningún tipo de fuerza digamos ningún tipo de fuerza en realidad y los videos evidencian patadas golpes caminan sobre las espaldas de los privados de la libertad hay algunas incluso algunos shocks con las pistolas eléctricas se ve que les rocian con gas lacrimógeno las los desnudan los desnudan y el juez finalmente en sentencia dice eso el desnudar es a la gente es obligarles a hacer zapitos o cunclillas no es ninguna técnica de investigación hablada bajo ningún concepto de ninguna norma por supuesto entonces para nosotros si es importante digamos el INRED no está en contra de la labor de la policía para nada es una labor legítima y necesaria pero si tenemos que corregir y tenemos que impedir que estos hechos similares se sigan perpetrando en el Ecuador nosotros tenemos una política de prohibición de tortura absoluta y aquí hay algo importante que decirle porque la opinión pública debe entender que si un privado de la libertad tiene garantías con mayor razón deberían tenerlas las personas que están afuera entonces la lógica es no porque están privados de la libertad debe haber torturas porque entonces quiere decir que nosotros le estamos dando una franquicia a la policía para que haga cualquier cosa ¿no es cierto? por supuesto y más allá de eso la persona privada de la libertad más allá si tiene un estigma muy fuerte y esto lo reconocemos digamos siempre se le cataloga del asesino del violador etcétera pero esa persona no ha perdido su calidad de condición humana entonces más allá de lo que haya cometido esta persona sigue teniendo derechos y sobre todo es la potencialidad a quien nos guste o no nos guste la cárcel es un servicio público y como tal tenemos que exigir que este sea en la medida de las posibilidades que garantice o que sea eficiente o que sea bueno entonces con la potencialidad que todos tenemos incluso con exceder los límites de velocidad uno puede ser usuario del sistema penitenciario y al tener este tipo de situaciones que son mundialmente conocidas como inhumanas pues el contrario es lo que estamos luchando y de hecho muchas de las cosas que han ocurrido aquí por las que hemos sido observadas como estado es precisamente por el uso abusivo de esa fuerza hay que recordar que este es el origen del caso de los hermanos Restrepo que fueron sometidos a una privación de libertad como bien lo dice usted según se conoció después por el periodismo investigativo por fallas de carácter secundario una velocidad excesiva en un automotor y terminó con la muerte de ellos porque una vez en la cárcel fueron sometidos a torturas hasta su muerte esto es lo que sabemos de la reconstrucción de los hechos y ahora que hablamos de la reconstrucción de los hechos usted está siendo partícipe de esta penosa reconstrucción de los hechos por encontrar los restos de Juliana Campo Verde hasta el día de hoy parece que los resultados son muy escasos y la pregunta que hay después de esto es si esta reconstrucción de los hechos que ya se ha dado y la búsqueda de los restos es fundamental para proseguir este proceso o con todo lo que tenemos hasta el momento ya se puede pasar a una fase de juzgamiento ya después de la fase investigativa de juzgamiento de quien se declaró autor conceso de la muerte de Juliana Campo Verde si a ver el procesado Jonathan C se acogió a un procedimiento de cooperación eficaz que está contemplada en el código orgánico integral penal como una técnica de investigación entonces toda la información que él proporcionó en base a este proceso que se acogió es de carácter reservado pero efectivamente actualmente se está verificando la información que le proporcionó y se están haciendo varias búsquedas varias reconstrucciones de los hechos varias excavaciones en la quebrada de Bellavista como es conocido ya por el público en general y si efectivamente esto ya vamos ya algún tiempo desde principios del mes de noviembre y lastimosamente hasta la fecha hasta este momento no hay mayores resultados si se han encontrado varios algunas piezas óseas y algunas piezas dentales las principales que se lograron identificar como humanas están ahorita en peritajes sobre cotejamiento de ADN y ahí se han encontrado algunos otros restos pero que inicialmente parecen pertenecer a restos animales entonces si hay que recordar que el procedimiento que Jonathan César acogió responde a una cooperación eficaz que implica dar información veraz y certera pero también autoincriminarse aunque el principio de autoincriminación está prohibido penalmente es la prohibición de forzarse la interincombinación es decir yo no puedo forzarle a alguien a decir usted declara culpable de tal delito yo no puedo de alguna manera coaccionar o coercer a esta persona para que se declare culpable pero si es que él voluntariamente y está en todo su derecho decide acoger este proceso de cooperación eficaz y en base a este proceso de cooperación eficaz proporciona cierta información que le hace que proporciona indicios de su responsabilidad en el cometimiento exclusivamente en este caso de la desaparición de Juliana pues eso es otra cosa entonces no no hay nada inconstitucional en este a este respecto porque fue un procedimiento voluntario lo cual quiere decir que hay una base ya para el enjuiciamiento penal de él porque como bien acaba de decir usted no se ha violado ningún precepto constitucional y evidentemente eso lo valorará en su oportunidad el juez de la causa a quien le toque conocer Daniel pero yo quisiera preguntarle a usted en torno de este tema ha habido ya hace mucho tiempo una observación de parte de la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas de que aquí se están incumpliendo muchos aspectos en torno a este tema de que el sistema judicial deja mucho que desear la última evaluación que hizo el este comité ¿no? Correcto dice que hay 165 casos que están en estudio en este tema de la desaparición forzada o de la desaparición involuntaria como quiera todavía no está tipificado llamársela pero solamente uno de los 165 casos ha llegado a sentencia y ha tenido una reparación entonces ustedes en esta defensa de los derechos humanos y entiendo que van hasta la búsqueda de la reparación correcto para las víctimas pero de estos 165 casos hay una sola reparación y hago referencia solo a los 165 casos de la comisión de la verdad judicializados no hago caso a la enorme cantidad de casos que ni siquiera están judicializados ni siquiera están en etapa investigativa solamente a los que ha recolectado la comisión de la verdad ¿qué pasa ahí? ¿qué es lo que está ocurriendo con este tema de que realmente un estado avanza muy lentamente porque hay que recordar que la comisión de la verdad la creó Rafael Correa en mayo del 2007 la creó es decir ya estamos a 10 11 años de su vigencia y una sola víctima una sola víctima ha tenido una reparación sí bueno voy a responder su pregunta en dos partes quisiera volver un poco a la pregunta anterior es decir con respecto a su pregunta fiscalía incluso antes de obtener este proceso de cooperación eficaz ya había formulado cargos es decir sin tomar en cuenta la supuesta colaboración en la información que él proporcionó ya existían elementos suficientes para conseguir a juicio entonces incluso de no conseguirse la verificación de la información que él da pues fiscalía ya considera que tiene elementos suficientes eso por un lado con respecto a su pregunta efectivamente el informe de la comisión de la verdad recoge cerca de 135 casos un poco más un poco menos y si efectivamente hay una deuda con respecto a la sociedad ecuatoriana porque se han judicializado muy pocos casos de todos los que se recogieron en el informe de la comisión de la verdad y efectivamente ya llevamos cerca de 11 años de vigencia del informe publicado entonces esto sí es un llamado de atención al estado de decir hacia qué casos le estamos dando prioridad para judicializar y las graves violaciones de derechos humanos debería ser una prioridad para el estado deberíamos destinar más recursos desde la dirección de la comisión de la verdad deberíamos destinar más personal sobre todo porque las grandes violaciones de derechos humanos es una violación que digamos que nos afecta a todos nos afecta al colectivo general la sociedad en general por la lesividad que conlleva entonces al haber tenido tan pocos resultados pues sí nos deja un poco en deuda tanto el estado y nosotros como sociedad de no haber exigido algún tipo de respuesta más efectiva desde la comisión y aquí una pregunta Daniel porque lo curioso es que bueno esta comisión de la verdad fue integrada por el gobierno nombrada por el gobierno mediante decreto ejecutivo evidentemente después de un clamor ciudadano pero tal vez este origen el origen de que fuera el mismo ejecutivo el que definía la comisión el que nombraba la comisión el que orientaba la comisión tal vez hizo que tuviera alguna orientación de carácter un sesgo político que le impidió caminar de una forma mucho más eficaz porque parecería ser que esa comisión de la verdad fue creada con el objeto de un poquitito juzgar el pasado político de sus antecesores ¿no? pero en este periodo en 11 años ustedes como en red han acumulado una enorme cantidad de casos que no han sido trasladados a esa comisión de la verdad si de hecho de violaciones de derechos humanos yo diría que incluso a ver los delitos de corrupción que son sobre todo lo que está surgiendo últimamente digamos no es un crimen internacional de acuerdo al Estatuto de Roma pero yo de hecho alguna vez en el INRED al interior del INRED si llegamos a discutir de abrir un nuevo proceso de comisión de la verdad sobre todo de estos últimos 10 años por la cantidad de evidencia y de cosas que siguen saliendo de violaciones de derechos humanos que siguen saliendo con respecto al tinte político yo sí le puedo decir no sé qué tanta injerencia puede haber tenido el expresidente sobre la dirección de la comisión de la verdad pero sí puede decir que siempre hay bastantes obstáculos en la judicialización de estos casos esto sí es cierto es decir al perseguir a miembros de la policía miembros de las fuerzas armadas siempre va a haber una suerte de espíritu de cuerpo y una falta de incluso al interior de la institucionalidad del estado una falta de cooperación una falta de proporcionar de información y por eso es tan importante este precedente de haber sancionado a los infractores a los policías de la correcto del caso de Turi aunque la sentencia son 106 días ¿qué opina usted de esa sentencia? Sí, a ver en realidad a la INRED nunca le ha interesado como bien conversamos hace un rato nunca le ha interesado digamos el tiempo de la pena porque en realidad lo que más nos interesa es la reparación pero sí nos llama la atención que hay otros casos otros delitos que tengan sanciones mucho más cuantitativas mucho más de muchos más años por decirlo de alguna manera y este caso que es a modo de ver de la INRED y de varias organizaciones de derechos humanos que es de tortura y que ha merecido la llamada de atención desde la ONU mereció efectivamente la llamada de atención del Comité contra la Tortura que le dijo vamos a estar muy pendientes de cómo llevan a cabo este caso tengo una sanción tan minimizada tan singularizada no quisiera decir tan poca pero sí es hay otros delitos los delitos de drogas los delitos de robo finalmente tienen sanciones de años la criminalización de la protesta social a través de los tipos penales de ataque o resistencia tienen de de seis meses a dos años la paralización de servicio público tiene uno a tres y el hecho de tortura uno de los crímenes más graves que tiene que conocer la humanidad va a ser sancionado con 106 días insisto el R no tiene nada en contra del trabajo de la policía pero este tipo de cosas no podemos permitir que se queden en la impunidad porque 106 días no bueno es una tipificación casi casi como el de una infracción leve como una contravención de tercera clase lo cual indica pues de que el estado ecuatoriano todavía no asume con la responsabilidad debida y el sistema de justicia no asume con la responsabilidad debida la valoración de estos ilícitos que como usted señala tiene una repercusión social muy grande importante porque una sociedad se ve reflejada en la forma en que su sistema penal su sistema de justicia valoran las infracciones también y las sancionan y no deberíamos tolerar ni las ejecuciones interjudiciales ni la tortura y por supuesto que no tampoco las desapariciones ya sean forzadas o llámese involuntarias o al menos en donde se pretenda que no hay en principio participación del estado pero la lesividad de todos estos delitos si conlleva un digamos individualmente para la familia tiene una lesividad muy importante pero como sociedad también tenemos el derecho de exigir verdad justicia y reparación Andrés hay dos cosas en las que el INRED ha tenido una participación muy importante últimamente creo yo que debe ser respaldado por toda la sociedad una acción como la que ustedes despliegan en dos frentes básicamente el uno tiene que ver con esto que ya usted lo tocó que es la criminalización de la protesta social INRED ha sido una de las organizaciones más consecuentes en este tema porque en toda la década precedente el INRED fue precisamente objeto de una actitud ¿qué puede decirse? de desafecto desde el gobierno porque ustedes fueron los primeros que señalaron por ejemplo violaciones muy graves con las ocurridas y las protestas en el oriente ¿no? correcto de las cuales hasta el día de hoy no tenemos la menor noticia a pesar de que los agraviados dijeron que habían habido abusos de la fuerza pública muy muy graves de hecho de hecho el INRED nace con el caso que está mencionando que es bueno al interior se le conoce como los dones de Putumay efectivamente y si digamos este caso llegó a un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero digamos también el Ecuador si tiene una deuda también con la sociedad y con los digamos con las víctimas de graves de violaciones de derechos humanos porque si tenemos un desafío importante al momento de cumplir las sentencias o los acuerdos de solución amistosa en la Comisión los acuerdos y las sentencias en la Corte entonces por ejemplo volviendo un poco al tortura el Ecuador fue uno de los casos que fue condenado primero por tortura en el caso Tibi que es este personaje francés que vino y que fue detenido finalmente y sufrió una serie de torturas y desde ahí la Corte Interamericana ya le condenó al Estado ya dio ciertos alineamientos y ya nos digamos esta sentencia le permita formarle la jurisprudencia alrededor de la tortura de la Corte eso es un caso ecuatoriano un poco y además los casos que realmente han trascendido las fronteras y de alguna manera se han judicializado la mayor parte de ellos son por extranjeros que fueron víctimas de abuso en nuestro país no porque evidentemente ellos reclamaron pues que como en este caso que usted lo acaba de citar reclamaron que al venir a nuestro país muchas veces por situaciones absolutamente coyunturales terminaron la cárcel pagando de una forma inenarrable ahora ese es el un tema y el otro tema en el que el INRED ha tenido una activa participación es en el tema de los abusos ya un poco generalizados que se están observando no contra las mujeres contra los niños hay que recordar que ustedes estuvieron también muy activos en el reclamo a la fiscalía que dio como resultado el aparecimiento de la alerta Emilia háblenos un poquito sobre el significado de este importante hecho y si es que eso es suficiente o no para que la fiscalía pueda actuar en este frente de los abusos a los menores si digamos una pequeña muy pequeña precisión el INRED si el INRED tiene un enfoque de género y un enfoque que lo transversaliza alrededor de todo su trabajo pero si hay otras organizaciones que han trabajado el tema de mujeres específicamente y que tiene muchísima más trayectoria que el INRED lo que si es cierto es que este año en particular el INRED solicitó una audiencia temática sobre la situación de los derechos de las mujeres ante la Comisión Interamericana y lo que más digamos lo que le llamaba al INRED la atención era todos estos casos de precisamente que estaban habiendo estos abusos sexuales escolares entonces si nos llamaba bastante la atención de la digamos estaba habiendo este brote importante y no había mayor respuesta del Estado exactamente entonces acaba de darse y permítame una digresión acaba de darse un enfrentamiento entre un medio de comunicación digital mil hojas y el ministerio de educación que se ha negado a dar información sobre este tema si en realidad este tema no conozco pero si le si puedo terminar la idea y decir que esta fue la intención con la que el INRED llevó esta situación ante la Comisión Interamericana para poner en evidencia todos estos abusos que han habido en el caso de las mujeres y si efectivamente el caso que usted me comenta pues solo demuestra que el Estado todavía tiene ciertos reparos y a pesar de las recomendaciones que ya existieron desde la Comisión Interamericana de atender estos temas de manera adecuada entonces si es algo que en lo que amerita seguir trabajando digamos la implementación de esta ley de reivindicación de la mujer son unos primeros pasos pero aún así vemos que hay bastante resistencia de parte de la sociedad civil inclusive con estas movilizaciones masivas de como mis hijos no te metas entonces si falta un montón de educación con respecto a los temas de género pero la la alerta Emilia que lleva el nombre de esta niña que fue víctima de un atroz abuso y luego asesinada en Loja y que un homenaje póstumo a este doloroso caso se puso esta alerta Emilia es suficiente digamos recordemos que la alerta digamos el caso Emilia empieza de hecho con una desaparición de la niña entonces si nos permite una vez más cuestionarnos sobre la posible efectividad o no del sistema de encontrar o de una rápida actuación respuesta en el caso de personas desaparecidas entonces la alerta Emilia también es un primer paso digamos no hay que reconocer yo no voy a desconocer nunca los esfuerzos que hace el Estado pero eso no significa que sean los únicos o que no haya que dar más pasos después de este entonces la alerta Emilia es algo que digamos se está implementando hasta el día de hoy personalmente el Inred el Inred no ha visto digamos en acción o en efectividad la alerta Emilia para calificarla de eficaz o de no eficaz faltaría ver cómo se responde ante esta alerta Emilia que responde exclusivamente a la desaparición de niños y niñas y las estadísticas además indican que la mayor desaparición es de mujeres entonces deberíamos empezar a tomar medidas con respecto a eso pero no hay que desconocer los esfuerzos que está haciendo el Estado pero sí digamos habría que ver si es que la alerta Emilia es eficaz o no pero eso no significa que el Estado no tenga que dar más pasos sobre todo con respecto a las desapariciones y más aún contra el grupo de los vulnerables como en este caso serían los niños y como se evidencia en las estadísticas la desaparición de mujeres y ahí tenemos el caso de Juliana lastimosamente Bueno muchísimas gracias a Daniel y esperemos que esa tarea hermosa que ustedes la han asumido voluntariamente de solidaridad y compromiso con estas personas que sufren una agonía lenta al haber desaparecido a sus familiares sin saber su suerte realmente tenga el apoyo de instituciones como ustedes queridos amigos continuaremos trabajando sobre este tema porque es importante que la sociedad pueda conocer todas las implicaciones jurídicas sociales que existen detrás de todo esto y básicamente porque nuestro objetivo debería ser impulsar como comunidad medidas desde la opinión pública para que estos casos se asuman con la responsabilidad y las medidas eficaces como señala Daniel frente a estos temas muchísimas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos y la unión nacional de periodistas presentaron ciudadanía democracia y desarrollo un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro ciudadanía democracia y desarrollo